Las acciones de una enfermera de emergencia conlleva una serie de acciones que esta debe de realizar, la cual es diferente de algunas de las diferentes áreas. Sin embargo, la enfermera de emergencia debe de ser empática porque esa es la primera cara del centro hospitalario. ¿Comprende? Bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Casale, para mí es un gusto darte la bienvenida a este mega tutorial donde te voy a enseñar de manera rápida y sencilla las principales funciones de una enfermera de emergencia. Sabía que dentro de las funciones de enfermería que tenemos nosotros como enfermero y enfermera tenemos la siguiente. Valoración inicial de cada paciente individualmente. Orientar tanto a los pacientes como a los familiares de lo que se les esté realizando en el momento. Validar o confirmar que las pruebas indicadas por el médico sean realizadas con la mayor prontitud posible. Pero aparte de esas funciones que te he mencionado, la enfermera de emergencia debe de tener un conocimiento actualizado. Es decir, que siempre se debe de venir actualizando para que pueda brindar un servicio con mayor calidad. También, una función explícita que tiene cada una de las enfermeras, sin importar el área, es aplicar el tratamiento indicado por el médico. Pero para nosotros, los enfermeros de la emergencia, debe de ser tratamiento ambulatorio. Si tienen alguna pregunta, háblos a ver debajo, en la caja de los comentarios. Y una función que no debemos de pasar por alto, sin importar en el área donde nosotros se hemos asignado, es que debemos de ser conscientes de que debemos revisar con qué contamos en la unidad. Y ya que estamos hablando de la emergencia, debemos revisar los medicamentos, los insumos gastables que tenemos, los equipos que están asignados a la emergencia, para que de esta manera nosotros podamos brindar un servicio con calidad. Como te decía, suscríbete.